El Subgrupo de Acceso Abierto 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 Nos ocupará muchas de las energías como mínimo del Subgrupo y seguro que de otros compañeros En 1.3 nos propusimos hacer un seguimiento de los acuerdos transformativos Y Amparo, María Ruiz, Fernando que está por aquí, Fernando Silva Lo que empezamos haciendo fue analizamos primero que criterios son Y que se utilizaron las medidas necesarias para asignar estos bonos de las APEC de los transformativos Y a modo de resumen, porque esta información la que la presentaremos bien en el workshop de 20 de octubre Bueno, los criterios habituales son los que usamos todos, ¿no? Que son asignación por orden de llevada, filiación institucional, correo electrónico No todo el mundo, depósitos, depositorios Y luego hay otros que son, que utilizan algunas universidades Como por ejemplo, evaluar el factor de impacto Si hay órgito o no Si hay menciones en agradecimientos Hay alguna universidad que obliga a que se depositen los datos de investigación Otras que piensan que es mejor si es un proyecto europeo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dedicado unas matas energías nosotros y los dos compañeros Porque lo que queríamos era recoger Cómo se hizo el reparto dentro de los acuerdos transformativos Y cuál es el resultado Entonces pensábamos que era muy fácil recoger eso Y que se estaba haciendo sesimiento El resultado, que un poco os avanzó Pero que lo presentaremos el día 20 de octubre O sea, que no os cerráis el vuelso de transformativos Es que tenemos unas zonas de sombra en los consorcios Porque no tenemos estos datos Simplemente, todavía no hay la operativa De recoger los datos que nos hacen falta Para poder hacer un análisis, digamos, crítico De cómo se ha repartido Y cuál es el uso que se ha hecho Esperamos que el año que viene Ahora ya que sabemos exactamente qué datos queremos Y que parece que los consorcios Están dispuestos a facilitar estos datos Pues que lo tengamos Entonces, lo que hemos trabajado también es Ver qué había fuera de los transformativos Y qué se nos estábamos gastando en transformativos Aquí os avanzo también Que bueno, que así a grosso modo Pues la mayoría de las universidades Parece ser que no estamos controlando el gasto en ápices A menos de forma centralizada Con lo cual, bueno, no vamos a poder hacer un análisis Como nos hubiera propusado Pero bueno, seguiremos existiendo El último objetivo que teníamos dentro del subgrupo Era buscar los datos ¿Dónde están los datos de nuestras universidades? Si no están en los repositorios Entonces, un grupo de compañeros Añalas Cisneros, Ángel Debrado, Concha Lijarro Añalas Ponsati y Maldives López Se pusieron a establecer una metodología De la búsqueda de estos datos En, bueno, en Fisher, en Zenodo En Data Monitor, Data Citation, Index Bueno, las fuentes que ya conocéis Y aplicar esta metodología En sus universidades primero Para ver si se podía luego Es tener que hacer una foto De dónde están los datos De los investigadores españoles Dónde están depositados Me han dicho que tendrán el resultado El 9 de noviembre Pero parece que la conclusión Prediminada a la que están llegando Es que lo que está pasando Es que los datos seguramente No se están publicando en Alberto Tanto como deberían Es una conclusión absolutamente preliminar Tendréis que esperar Y esto es el trabajo que hemos hecho Como os decía Os espero en el gozo de transformativos Y a ver si podemos dar más información Gracias Aplausos Aplausos